La Ruta 2 Que anda la Ruta 2 Viajes con Ezequiel con Mani Jajajaja Me asesame el nombre y asesido Me asesame el nombre y asesido No sabia quien era No te conocí la voz No te conocí la voz A veces es muy de macho No te conocí la voz Puta va de hombre A ver puede ser Jajaja La policía primera y trajo Jajaja Jajaja No se me ocurre No se me ocurre Que eso le digo Ezequiel le dijiste No Quien soy Quien soy No se me preguntí Que me dijiste Si no te cortas la mierda Que vos me hubieras llamado Me hubieras dicho que eras policía Y ya te hubiera cortado hace rato Jajaja Me lo olvido hacer Que cer dollars Jaja ¿Lo me dijeron? ¿Lo mem dio đến el amigo de Zaya y Saka you? Al amigo de Zaya y Vila �íbran Suecia vamos a de bolle Amigos de Zaya y Saka you Si losolde me dijeron ¿Por qué te no me viajare? ¿Qué? 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 ¿Promoción? Viaje al mundo. Ahí está todo el pedo. ¿Estás atento y te dejan a viajar? ¿Qué? 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 Pero... Primero me dice, viste, la comisería... ¿Qué? ¿Me dio por pensar que tenían a viajar? ¿Dónde me das?